El fiscal sigue casi 200 años de cárcel para las 7 personas sentadas en el banquillo de los acusados. Vamos a repasar con ustedes este caso. Aparentan ser las cuatro paredes de un hogar común. Estos nos sentan otros pagados en los que cualquier familia media española puede vivir felizmente. Pero en realidad, durante más de dos años, estas habitaciones han sido el escenario de un comportamiento sábico y perverso. Aquí agonizó una joven que presumiblemente buscaba su propia transformación en un ser humano superior y solo encontró la tortura y el veneno que la llevaron a la muerte. Sobre este suelo pisaron las nueve personas que habían creado una extraña cesta, la única cesta española encauzada hasta ahora por homicidios y que ya pasará a los anales del horror con el nombre del lugar donde está edificado el piso, la cesta de Mazagón. Esta mujer era la guía espiritual del grupo. Se llama Ana Camacho Carrasco. Tiene 44 años y es la principal acusada de una larga lista de delitos encabezada por el de asesinato. El juicio comenzó el pasado 22 de octubre y durante más de una semana mantuvo en vilo a la ciudad de Huelva. Junto a Ana Camacho, se sentaron otros seis procesados, miembros de la cesta. Una justa recordó visualmente las torturas escalofriantes que gran parte de los acusados recibían voluntaria y habitualmente. Un discurso de horrores que tuvo uno de sus momentos más álgidos con las declaraciones de un atestigo, ese miembro de la cesta. Se describió situaciones tan terroríficas como la de tenerse que tragar los propios pelos que se le arrancaban, tener que limpiar el suelo con su propia lengua de las heridas que se le habían infringido con anterioridad y de tenerse que beber los orines de la cesta. La cesta tuvo su embrión en unos cursos de control mental de la organización Silva Mind Control. Todos sus integrantes recibieron clases de una mujer de nacionalidad uruguaya llamada Marta Lépores. Según los psicólogos y psiquiatras que han actuado como peritos en el juicio, los acólicos hoy procesados asistieron a los cursos con profundas carencias afectivas y grandes anhelos esotéricos o espirituales. Marta Lépores, hoy vive en su país, Uruguay, alquiló un piso en la calle San Emilio de Madrid, donde fue a vivir junto a Ana Camacho. Aquí, las dos completaban los cursos de control mental con ideas religiosas esotéricas. Ana Camacho fue presentada a los dos y se sientan junto a ella en el banquillo de los acusados como un hallazgo místico que es capaz de hablar por boca de un espíritu, el gran águila. Además, les hizo creer que estaba desahuciada por los médicos. En 1964, el grupo ya estaba constituido y cualquier orden de la líder se cumplía a rajatabla. El control sobre los miembros del grupo se hizo inflexible. Fernando, un estudiante de arquitectura, abandonó la carrera para buscar un trabajo con el que aportar dinero. Al matrimonio formado por José Manuel, hoy acusado de parricidio, y Rosa María, la joven asesinada, que les prohibió tener relaciones sexuales. Un día, Ana Camacho anunció que Gran Águila dejaba de asistirlos y guiarlos y que el espíritu Santiago más exigente y severo ocuparía su lugar. Al parecer, fue ese espíritu quien ordenó que por cuestiones de salud, Ana viviría mejor en la costa y el grupo tuvo que trasladarse a Mazagón. En el tercer piso de ese edificio, Ana Camacho llegó a su máximo esplendor de tiranía. Había conseguido de sus seguidores, todos con estudios, una sumisión total, cocinada con la fe de sus falsos espíritus y sazonada con el desajosiego de las vigilias, los correctivos y las periódicas dosis de anfetamina. Durante más de dos años, la cesta disfrutó del anonimato en este pueblo típicamente turístico. Paseaban a sus carros por la playa, compraban en todos los comercios del pueblo, pero nadie tenía la menor idea de los lazos que les unían. Esta joven recién casada conoció muy cerca el mundo interior del extraño grupo de Mazagón. Es la prueba de que la cesta había iniciado el proselitismo y antes de su desarticulación había comenzado a captar nuevos miembros. Ellos me habían prometido a mí que me iban a comprar un vecino, porque yo en aquella época tenía muchísimas ganas de un vecino, ¿no? Y mi padre pues no me lo podía comprar. Y ellas me habían dicho a mí que algún día me comprarían un vecino. Y me decían que me iban a dar una carrera, ¿no? Que me iban a hacer estudiar, que me iban a llevar a Madrid. Bueno, que me iban a hacer una señorita, ¿no? Como decían ellas. Te queremos hacer una señorita. Paquita, que tiene 22 años, es la única persona ajena a la gesta que vivió en esta casa. Al igual que los encauzados, la joven quedó seducida por la singular personalidad de Ana Camacho. Para mí ellas eran la vida en aquel momento. Porque te atraía tanto, era ella, ¿no? Era Ana. Te atraía tanto su pena, ¿no? Que parecía una persona con mucha pena, con mucho dolor. Oh, yo qué sé, tú decías, uy, coño, ¿cómo no hago yo con esta persona, no? Con lo mala que está, con lo hecho que está, ¿no? Los dos meses de su convivencia con el grupo le permitieron conocer que la líder dormía en esa habitación con Susan. Una alta y elegante mujer que tenía el encargo de vestirla y osearla, además de prepararle la comida diaria, papillos de amicena, piñones, membrillos y mazapán tostados. Una vez se me queda mirando, ¿no? Y me dice, tienes un aura muy negra, ¿no? El aura dice, dice ella que ella veía el aura en la gente, ¿no? Y me dijo que tenía un aura muy negra, estaba rodeada de malos estilos, ¿no? Entonces cogieron, metieron en la bañera de agua, a mi chica, usaron colonias, ¿no? De muchas clases de colonias, de baños, perdón, muchas clases de colonias. Y pétalos de reja, ¿no? Y entonces pues me metieron allí, me dijeron que me pusiera de pie, y al ponerme de pie, pues ella me pasaba las manos, ¿no? Se la animaba así en el agua, y así, y otra vez, y así, y una poca de leche. Y acá, y eso era el baño de chica. Abrir frigorífico cientos de veces, pero lo que nunca se atrevió a abrir fue un frasco de cristal tapado con aluminio que había allí dentro, en el que Ana Camacho guardaba, según ella, un tumor que le habían extraído unos extraterrestres y que, analizado por el Instituto Nacional de Tocicología, resultó ser un clítoris cuyo origen no ha podido determinarse. Me dijeron que me lo evité, y con ella le dio me lo evité, yo no me noté nada, ni le evitarme, ni nada, pero no. ¿Dormías poca? Sí. Dormía dos horas, tres horas, como mucho, ¿no? Luego ya toda la noche era viendo películas. Levantaba, ponía el vidrio. ¡Tu madre! ¡Maldito puerco! ¡Degenerado! El aparador del salón estaba lleno de cintas de vidrio, pero Paquita nunca llegó a saber que películas, como El Exartista o Poltergeist, de edición obligada y reiterada en aquella casa, no eran nada comparadas con la realidad. Este es el dibujo que acompaña al informe realizado por un médico forense, tras reconocer a Fernando, uno de los encauzados. Las cicatrices, los hematomas, las quemaduras y los cortes, son como las cotas de un mapa que conduce directamente a la dejación humana. El que recibió los golpes, no lo interpretaba como diciendo, hay que ver las malas ideas, las malas ideas del que me está pegando, lo veraznable que es. No era esto, no era solo interpretación, sino cuánto tiene que estar sufriendo esta persona que me pega. ¿Cuánto tiene que estar sufriendo? Porque se ve obligado a hacerlo para que yo pueda purgar estos pecados, para que yo pueda, digamos, hacer la penitencia que me corresponde, por no haberme comportado igualmente, o bien de obra o bien de pensamiento. El bar Maillo, hoy en día, está cerrado. Hace cuatro años, era uno de los lugares de encuentro preferido por los habitantes de Mazagón. Está situado en los bajos del bloque de viviendas, donde recibía al extraño grupo. Ellos entraban sobre todo para llamar por teléfono. Algunos vecinos notaron las secuelas físicas de los golpes. Yo llegué a ver, un día de los que estaba delito, a una, la hermana de Lana, que iba con un ojo muy apultado, de un golpe o algo. Y entonces comentábamos, pues mira, eso también va a morar. Pues ahí se ve que son de eso que, a lo mejor esas personas que se les gustan pegarse, o sean de las moriras de perro, porque hay tantos días. Y todo eso se comentaba en el vecindado. Un año, otro año y otro año. Y ya últimamente, en agosto, pues yo vi, estando sentada ahí en el velador, como a tres metros escasos del coche que ellos tenían apartado en la puerta del piso donde ellos vivían, yo vi bajar a una persona, liada en una sábana, entre tres, uno se quedó en el portal y los dos lo condujeron al coche. María Rosa Lima tenía 29 años y durante los últimos seis meses de su vida recibió continuas palizas y testigos corporales. Ana Camacho manifestó a los demás miembros de la cesta que la joven estaba endemoniada y que no podría salvar su alma. Intentando salvar su vida, María Rosa decidió abandonar el piso y llegó hasta la estación de Huelva con el propósito de ir a Madrid. Al percatarse, Ana Camacho salió en su búsqueda. La encontró en los andenes y la convenció para que regresara. A partir de entonces, Ana ordenó colocar un candado en la parte interior de la puerta de la casa y además, Rosa fue recluida en su habitación, donde permanecía atada con una cadena en la parte baja de la litera. Amordazada para que sus gritos no alertasen a los vecinos, Ana Camacho golpeó a María Rosa hasta romperla un piso ovárico, según demostró el informe de la autopsia. Además, le suministró medipacaína, un anestésico local que resulta tóxico si se infiere por la boca. A medianoche, en coma, la sacaron del piso envuelta en una sábana y en un coche la llevaron a un hospital de Sevilla, donde la abandonaron. María Rosa murió cuatro días más tarde sin llegar a recuperar la conciencia. La jefa de la cesta de Mazagón afirmó en el juicio que los espíritus la utilizaban para infligir castigos y aunque anteriormente era obedecida ciegamente, algunos de sus seguidores la tildaron de impostora durante el aviso. Su apariencia vulgar apenas puede explicar las relaciones de poder que mantuvo sobre un montón de gente adulta y educada, un grupo de personas que ha vivido un verdadero infierno. Y a pesar del tiempo transcurrido, muchos de ellos se veían afectados, profundamente afectados y posiblemente, posiblemente nunca llegarán a superar todo el sufrimiento que durante el tiempo que duraron o que permanecieron juntos y con posterioridad al juicio, yo creo que van a seguir víctimas. Y esta palabra, precisamente la resalto, víctimas de la situación que vivieron durante aproximadamente diez años de fin. En Mazagón todos tratan de olvidar, incluso algunos no quieren ni oír hablar de aquella historia que sorprendió por su trágico final. Paquita, que no oculta su miedo de que algún miembro de la cesta vuelva por Mazagón, todavía no sabe si mañana le contará la experiencia vivida a su hijo.